A partir de ese momento tengo el gusto y el placer de presentarles en esta Tarde de Locura a la DJ más joven de todo el territorio colombiano y adivinen qué, es de aquí, de Santander, de Bucaramanga ella es DJ Nanti ¡El aplauso! ¡Suénalo! ¡Suscríbete a mi casa! ¡I fear no groove! ¡For thou DJ is with me! ¡And thy kick and thy bass, they comfort me! ¡He prepares the dance floor for me in the presence of my friends! ¡And he has anointed my head with classics like Dr. Love and Flowers! ¡Surely this month, Flowers, 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 Flowers! ¡Well,�장erman! ¡Oh, năm, días, días, días! ¡Escender, 돼�대, grabbe, la clase! ¡Eh, năm, días, días, días! ¡Señ ambassador,ié означaje! ¡ speaking to return the advantage of the Kimball, Flowers, Flowers! ¡Señależ,漂亮 núcle, 철時! ¡There a lo cual se llaman sext 가지고... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!